¿Qué dices, mujerete? A ver las manos ¿Cámpio? Escúchame, Tete Tiene que ser respuesta rápida Fluida y ejecución Urgente, ¿vale? A ver, vamos a ver Tú ahora no tienes que hacer nada, ¿no? En estos 15 minutos, ¿no? Estoy ahora mismo en un fleca, pero dime Necesito que dejes esa puta mierda Se viene guerra entre bandas Y necesito que te vengas a la mía Sí, en Calle Operico Una pedazo de caja va a haber en medio Y tenemos que ganar entre bandas Fácil, tienes que venir tú y los tuyos Todo vestido de blanco, pero en menos de Cinco minutos Pero te estás troleando, te estoy en medio de un fleca, cabrezón Déjalo, abandona Que no puedo, que llevo preparando la huida Dos horas, llevo preparando la huida Bueno, pues esto se va a hacer durante tres días ¿Vale? Así que mañana Es el penúltimo y el otro el último ¿Vale, Tete? Vale, vale, vale Madre mía, dos horas de una huida y para fracasar Es que lo tuyo, ¿qué es? Es verdad Venga, nos vemos, corre Venga, hasta luego, incidió el adiós Venga, hasta luego, incidió el adiós